¿Y tú sabes qué es lo que esconde en la oscuridad? Sí, todos conocemos esos fantasmas que habitan en las pesadillas, pero ¿qué hay de aquellos que habitan tu amargo corazón? Un corazón lleno de celos, lujuria, pasión. Dame tu corazón, harán todo, todo lo posible por obtener una simple y delicada gota. Una gota llena de pasión, una gota llena de sabor, triste, amargo y sensual amor. Soy tuya. ¡Hey! Soy yo y estoy de vuelta. ¿Cómo ven? Bienvenidos a mi cuarto. Así es. Vamos a empezar hidratando súper bien nuestro rostro porque, como sabemos, utilizar tanto maquillaje llega a deshidratar nuestra piel. Me van a regañar muchos, pero yo necesitaba acelerar este proceso de absorción o, digamos, de evaporación. Para controlar todo voy a utilizar una prebase. Esta es de NYX. Igualmente voy a utilizar una base líquida súper, pero súper líquida y muy pálida también de NYX. Voy a aplicarlo sobre mi rostro, cuello y hasta cierta forma mi pecho. La verdad no sabía hasta dónde llevaría este maquillaje. A mí se me ocurrió que lo podréis utilizar con un vestido de lentejuelas o incluso un saco, pero con un poco de escote. Ya saben, para enseñar a las chicas. Al tratarse de una base de aceite o, digamos, humectante, hay que sellar todo muy bien con un polvo translúcido. Para las cejas voy a utilizar esta corela corporal de Body Art, que es una marca mexicana y muy buena, que les recomiendo. Y voy a darle forma a mis cejas. La verdad, quise combinarlas con el tono de la peluca que es color blanco. Y comenzamos con lo divertido. Esta es mi paleta de Jawbreaker de Jeffree Star Cosmetics. Y voy a utilizar este color de transición que se llama Good Morning sobre todo mi párpado móvil. Para hacer brincar aún más el pigmento voy a utilizar este pigmento cremoso que es un crayón de NYX. En realidad es un rosa un tanto pálido, metálico, pero me va a ayudar a depositar un pigmento cremoso que me ayudará a resaltar aún más aquellos pigmentos en polvo que utilizaré más adelante. Mira dónde lo coloco e incluso lo llevo por debajo de mi ojo. No sé por qué, pero me fui por los rosas, así que comencé con este color que se llama Bubble Gum y literal es un color rosa chicle. Y lo fui llevando por toda esta parte de mi ojo hasta por debajo. Digamos que estamos difuminando un color tierno. Y con este mismo color fui construyendo lo que sería nuestro blush. Difuminando el color hacia el puente de la nariz. Haciendo este efecto. Y dije ¿por qué no? Necesitamos más intensidad. Así que agregué este tono rosado que es como un rosa neón hermoso que amo de esta paleta de lluvias palas y lo fui construyendo poco a poco. La verdad es que al principio no sabía hasta dónde iba a llevar el tono, pero dije ¿qué demonios? Vamos a hacer ese como efecto cadavérico. Vamos a meterlo más en los pómulos y hacer que nuestra cara se vea un poco más creepy de lo normal. Y también no olviden llevarlo hacia la frente. Posteriormente vamos a agregar más tono, pero vamos a ir construyendo poco a poco este look. Pon un poco de este mismo polvo para definir la mandíbula. Asimismo los huequitos de los hombros. Mira como torzo, más bien como apreto mi cuello para que salga en esos huequitos y defina mejor mi cuello. Y por supuesto si vas a usar un escote como yo, hay que definir esas boobs. Amé la intensidad de este pigmento así que lo llevé a la cuenca de mi ojo y lo empecé a difuminar por todo el rosado. Incluso lo llevé hasta por debajo de mis ojos. Seguí con la paleta de colores cálidos y puse este rojo mate en lo que sobraba del párpado. Después lo puse también en la puntita de mi nariz. Para iluminar utilicé el highlighter de Urban Decay After Glow en el tono Aura. En realidad es una pena que la cámara no capte lo hermoso que es este iluminador ya que tiene como un subtono rosado. Miren ese arco de cupido. También lo puse sobre todo mi pómulo para después como les dije agregar más de ese rosa como neón. Regresé a mi acuarela corporal ya que no estaba muy contenta con el efecto que había logrado con el subtono rojo en mi boca así que llevé ese blanco por todos mis labios y después lo difumine con la ayuda de un pincel plano. Se me ocurrió resaltar un poco más esas pestañas así que tomé un pincel para pestañas y coloqué esa acuarela corporal en mis pestañas. Miren que padre se ve. Ahora para los labios voy a utilizar este Superstay Matte Ink en el tono 30 y es como un color rosa muy parecido al que utilizamos de blush. Poco a poco ve construyéndolo hasta que obtengas un efecto difuminado como este. Si sientes que es mucho siempre puedes regresar al blanco y difuminarlo una vez más. Ahora voy a utilizar un tono rosa muy parecido al blush. También es de Body Art. Recuerden que estas acuarelas son mexicanas. Y lo voy a utilizar sobre todo mi rostro como si fueran pequitas. Utilizo un pincel muy delgado y hago pecas de diferentes tamaños aleatoriamente en mis cachetes, en el puente de la nariz y por supuesto arriba de las cejas. No sabía muy bien hasta dónde lo iba a llevar, pero la verdad es que el efecto me gustó muchísimo. Terminemos esos labios. Regresa ese pigmento rojo mate y enmarca tus labios. Y en la esquina llévalos hacia arriba como si fuera una sonrisa de payaso. Ajá, justo como la del Joker. Ahora voy a llevar este tono justamente a las pequitas que puse arriba de mis cejas. Terminemos con un rojo mate cereza. Solo llévalo al centro de tus labios y difumina con tu dedo. Vas a obtener un efecto muy hermoso. Agrega unas perlas como último detalle. Las mismas las conseguí en Fantasias Miguel y las pegué con pegamento para pestañas. Este pegamento se me hizo muy útil, la verdad nunca antes lo había utilizado. Es by Apple y lo puedes conseguir en cualquier tianguis. Este es con acabado transparente, lo cual es ideal por si te llegas a equivocar. Mi recomendación es que utilices diferentes tamaños en perlas. Lamentablemente yo no conseguí otro tamaño. Sin embargo, otra recomendación que te puedo hacer es que hagas un efecto espejo. Es decir, la misma cantidad de perlas que pones de un lado, ponlas exactamente del otro lado de tu cara. Ahora solo faltan los últimos toques. El cabello y los ojos. Si me sigues en Instagram seguramente reconoces esta peluca. La verdad no sabía que pupilentes utilizar hasta que recordé el dicho de que el amor es ciego. Así que nada mejor que estos pupilentes que de verdad hacen el efecto de estar ciego. Y aquí entre nos no ves casi nada. El resultado se me hizo súper lindo aparte de que tiene un toque tenebroso. Así que no olvides suscribirte, dejarme tus comentarios, compartir este video. Y por supuesto seguirme en mis redes para que así no te pierdas nada de lo nuevo que llega a estar en mi canal. Y por supuesto de lo más nuevo que puede estar en el mercado. Te mando muchos besos y estamos en contacto. Bye.